hola buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de marcos and row nuestro vídeo de hoy trata sobre los caudalímetros vamos a ver cómo funcionan qué averías dan y cómo podemos comprobarlo bueno pues aquí tenemos nuestro caudalímetro o también conocido como más como veis es una pieza que se encuentra próxima al filtro de aire y esta pieza la tenemos tanto en vehículos diésel como en vehículos gasolina vamos a mostraros varios ejemplos bueno pues aquí tenemos nuestro vehículo mercedes como sabéis es un vehículo diésel y el sensor está como podéis ver cerca del filtro de aire vamos a retirar nuestro conector y como podéis ver este caudalímetro tiene 5 pines aquí en el audi que también es diésel tenemos más de lo mismo nuestro caudalímetro está ubicado cerca del filtro de aire y también es otro sensor de 5 pines como podéis ver aquí bueno y qué síntomas podemos tener si el caudalímetro falla pues una pérdida de potencia vibraciones estando el coche al ralentí el tubo de escape nos echa humo oscuro y muy denso y en el cuadro nos sale fallo del motor y también podemos tener un mayor consumo de combustible pues aquí tenemos varios caudalímetros solamente el sensor y bueno como podéis observar tienen un hilo de metal que se calienta a cierta temperatura y según la energía que se necesite para mantener este hilo a esa temperatura constante pues entonces se sabe cuánto aire está pasando por el tubo es un sistema muy sencillo así que este sensor se encarga de medir la cantidad de aire que entra en el motor y estos datos lo manda la centralita que conociendo el caudal de aire y la temperatura de éste entonces se conoce la cantidad de oxígeno que hay y se puede calcular la mezcla del combustible la forma más sencilla de comprobar si nuestro fallo está en este sensor en el caudalímetro es simplemente desconectándolo si el vehículo empieza a ir mejor que antes esto significa que el problema está en el caudalímetro y os preguntaréis por qué pues es debido a que nuestro coche tiene unos valores preestablecidos y los irá usando para autogestionarse otra forma sería realizar una medición con un polímetro y unos alfileres lo que haremos será tomar la medición de los pines de conexión y ver qué valores nos dan simplemente pondremos nuestro polímetro a 20 voltios en corriente continua conectaremos el cable negativo a masa en este caso el chasis del coche y mediremos el voltaje que tienen los cables para ver si son correctos pincharemos nuestro cable número 2 con el alfiler este es el cable de alimentación y nos tiene que dar 12 voltios con el coche parado pero con el contacto puesto eso sí aquí tenemos el cable número 5 que en reposo nos dará un voltio y éste variará con el vehículo encendido según lo aceleremos como podéis observar este valor está correcto nos da un volteo luego vamos a buscar el cable número 4 que nos tiene que dar 5 voltios como veis en este caso está correcto por último arrancamos el coche como veis este es el cable número 5 y ha pasado de 1 a 1.5 porque está arrancado le aceleramos y el valor nos tiene que cambiar como veis también está correcto otra forma sería sacar el sensor y limpiarlo con un producto no corrosivo y también podemos meter nuestra máquina de diagnosis y revisar los valores que nos indican reposo y también en tiempo real con el vehículo arrancado podéis comprobar si hay un fallo guardado con la diagnosis y también vamos a ver los valores en tiempo real y también vamos a ver los valores en tiempo real y 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 por último nuestro codolímetro puede estar bien incluso lo podemos haber cambiado hace poco y nos sigue dando error o los valores de medición no son los correctos entonces tendremos que revisar que no haya ninguna fuga de aire en el circuito de admisión y si es turbo alimentado pues tendremos que revisar los manguitos del turbo y también del intercooler bueno pues este ha sido nuestro vídeo de hoy esperamos que os sea de gran ayuda para vuestro caudalímetro ya sabéis si os ha gustado nuestro vídeo daros un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo